es una plataforma igual que la de aquí con varios programas pero separado separado te acreditan cosas que pueden o no ser cierta dígame es cierto que tú vas a participar como empresa en una en un juego de azar en una lotería tengo propuestas sobre eso bien estamos estudiando otra cosa cuánto vale santiago matías yo no sé no tengo no tengo no he contabilizado eso de una manera oficial pero creo que pero no es por la renta que tú no lo dice verdad no 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 es por eso no no pues no es renta nosotros siempre pagamos impuestos aquí en eeuu pero que ahora con esto de república la marca pone 100 millones de la principal fuente de ingresos que tú tienes es la principal fuente de ingresos de online digital 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 el mundo digital si nadie hace más cuarto de mierda y que 100 millones de dólares en youtube una mala cerveza yo te digo a ti como tú quieres que te vean no nosotros por nosotros te vemos bien que te vean los otros como santiago matías